¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos en el último DLC de Dragon Ball Z Kakarot, donde hablamos perfectamente de que iban a dejar de producir DLCs, que esto era todo hasta nuevo aviso. Ya sabéis que solemos dar información de Dragon Ball, tanto Xenoverse como Kakarot, como lo que sea, de primera mano. Información oficial. Y bueno, gente, os traigo algo, os traigo noticias para todos los fans de Dragon Ball Z Kakarot y de esta aventura de Son Goku, ¿vale? Impresionante. Os traigo noticias increíbles que, como ya digo, de momento, que yo sepa, no hay nada confirmado oficial, ¿vale? Pero ya se empieza a hablar y cuando el río suena, agua lleva. Aquí comentamos que el productor del Kakarot ya dijo que, de momento, esto era todo sobre el Dragon Ball Z Kakarot, pero que, bueno, no descartaban lanzar algo en un futuro. Pues bueno, hoy ha salido una noticia, una información, que merece la pena comentar, que merece la pena contestar aquí en el canal. Y es la que vamos a ver hoy, ¿vale? Recordad que este videojuego, lo digo para que os suscribáis, lo vamos a completar en el canal secundario de Gameplays, porque tenemos un canal de Gameplays donde jugamos un montón de juegos. Entre ellos tenemos, pues bueno, pues el... Estamos jugando la saga God of War Ragnarok, tenemos que acabar la saga Uncharted y todo eso. Y por supuesto, Dragon Ball Z Kakarot es un juegazo que, bueno, que espero que todos podamos disfrutar y podamos jugar sobre todo en el canal, ¿vale? Me parecería bastante interesante. Bien, os voy a poner en pantalla una cosa bastante increíble. Vamos con el dron de ataque primero a derrotarlo, ¿vale? Un momentito, porque está el de recuperación ahí, que me está machacando y me está mareando, ¿vale? Un momentito. Y es que probablemente, bueno, se está hablando de un pase de batalla 3, un Season Pass 3, dentro de Dragon Ball Z Kakarot. Ya sabéis que eso sería posible y, como ya digo siempre, estaríamos hablando de, a lo mejor, Ovas, películas, como por ejemplo la de Cooler y demás, en Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? No creo que haya nada de Super, ¿vale? Porque el juego, precisamente, a no ser que hayan cambiado los planes después del fallecimiento de Akira Toriyama, no creo que haya algo de Super, porque, como ya os digo, Dragon Ball Z Kakarot, como su propio nombre indica, lo que trae es Dragon Ball Z. Hay alguien que está mareándonos. Un momentito, ¿vale? Es que para contar la noticia tengo que... Soy un hombre y los hombres hacen una cosa a la vez. Tengo que concentrarme y tengo que eliminar a estos robots, que no sé por qué este tío... A este tío no se le quita el escudo. Ah, el dron de ayuda. Es el que está aquí... Montándome todo este lío. Es el que me está montando todo este lío. El dron de ayuda. Vale, le pego cuatro golpes. Vale. Bueno, como os iba comentando, ¿vale? Tenemos aquí una imagen donde Dragon Ball Super Hype nos comenta... Dragon Ball... Más DLCs de Dragon Ball Z Kakarot van a venir en un futuro. Y entre paréntesis pone... El Season Pass 3. ¿Vale? Esto por respuesta a... Dragon Ball Games, que es una cuenta de Twitter, donde pone... Lo tenemos aquí... Dragon Ball Z Kakarot. We have more plans for Dragon Ball Z Kakarot. Please wait for fewer information. ¿Vale? Tenemos más planes para Dragon Ball Z Kakarot. Esperar para más información. Esto acaba de salir hoy. La gente se está volviendo completamente loca. ¿Vale? Pero yo llamo a la calma. No es nada oficial, no es nada confirmado ultra mega oficial, pero lo dicen cuentas de Twitter, cuentas de redes sociales que saben de lo que hablan. Dragon Ball Super Hype es una cuenta de Dragon Ball realmente increíble y bastante fiable. ¿Vale? Como ya digo, gente, es lo que pasó con el tráiler del Tenkaichi 4. ¿Vale? Se filtró... Nosotros solo damos voz a esas filtraciones. Cuando decimos que algo es oficial, o bien lo pongo en el título, o bien os lo comento en el vídeo. ¿Vale? Nosotros nos dedicamos a dar contenido, información, noticias sobre Dragon Ball. Y somos la voz de muchas de estas cuentas. Quiero dejar claro que no estoy diciendo yo que vaya a haber un Season Pass 3. Simplemente estamos comentando lo que están hablando en la comunidad americana. Y cuando esto pasa... Creedme realmente que cuando esto pasa es porque algo hay, ¿vale? Había precisamente un tráiler del Dragon Ball Sparking Zero, pero este tráiler, pues bueno, no fue el que se pensaba que iba a ser. ¿Vale? Pero ha sido un tráiler bastante bueno y bastante épico. Y lo mismo con el Dragon Ball Z Kakarot. Si me decís que si sale un Season Pass 3, ¿qué tipo de contenido va a salir en Dragon Ball Z Kakarot? Yo apostaría por OVAS. Tipo Cooler, tipo cosas así. Que no son canon en Dragon Ball Z. Pero están bien. Incluso algo de Broly podríamos ver. Pero claro, es que tendría que ser el obvio Broly o el antiguo Broly. Con lo cual, eso es un poquito complicado. Veremos a ver con qué nos sorprenden. Pero de momento, Dragon Ball Games ya está hablando de que tienen más planes para Dragon Ball Z Kakarot. Que eso es bastante interesante. Y ya están hablando, Dragon Ball Super Hype, de que también hay cositas interesantes para Dragon Ball Z Kakarot. Y yo estoy súper contento de esta noticia y de todo esto porque es espectacular. Gente, muchísimas gracias por apoyar el canal como lo hacéis. Ahora me gustaría hablar con vosotros. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis aquí en el canal. Es impresionante. Es increíble que después de tantos años, después del 2016 que se lanzó el Dragon Ball Z Novers 2 y seguíamos subiendo Z Novers antes, que sigáis apoyando el canal. Es increíble. Un like sería espectacular. Que os suscribieseis y activéis la campanita sería realmente brutal. Y me gustaría deciros que tenéis el canal secundario oficial. Que no sé por qué le llamo secundario, porque es un canal principal, pero de videojuegos, donde estamos jugando el God of War Ragnarok. Y es impresionante ese juego. Y quiero disfrutarlo con todos vosotros, por supuesto. Podéis suscribiros y hacemos directos viernes, sábado y domingo. Para más información de Dragon Ball Z Kakarot, para cualquier cosa relacionada con Dragon Ball Z Kakarot, estaremos aquí dando noticias. Cuando sea oficial, os comentaremos que las noticias son oficiales. Cuando no sea oficial, os comentaré que las noticias no son oficiales, como en el caso de hoy, pero que tienen mucho sentido. Y que probablemente podría haber un Season Pass 3 del Dragon Ball Z Kakarot. Los videojuegos de Dragon Ball están ahora mismo en auge. Estamos pasando una muy buena campaña. Y mirad que veníamos antes del Xenoverse 1 de una campaña un poco floja. Así que ahora estamos a la alza. Y creo que podemos ganar grandes cositas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!